Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marcha así que, yo no intento discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, luego, lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada Si me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú, solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme, un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado En cambio tú, en cambio tú, eso es lo siento No te quiero Y te muevas, con esta historia entre tus dedos La, 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 la La, 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 la La, 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 la